Estoy en el Parque de la Higüera, en el Auditorio Julio Iglesias, con el mismísimo Julio. Aquí se celebraba cada año el famoso Festival de Benidorm. Este tío lo ganó en 1968, ¿verdad Julio? ¿Habíais visto alguna vez un edificio puente? El Ayuntamiento de Benidorm. Es un poco difícil de ver desde aquí, pero en las ventanas están escritos los nombres y apellidos de todos los vecinos de Benidorm, y muchos de ellos son británicos. Benidorm es una ciudad moderna y cosmopolita, pero no todos son rascacielos. Todavía es posible encontrar rincones del antiguo pueblo pesquero. Solo hay que saber buscarlos. Estoy en el balcón del Mediterráneo. Está sobre la roca que separa las dos playas, y allá abajo todavía quedan algunos restos de la muralla que servía para protegerse de los ataques piratas. Nos encontramos en la entrada del colegio de Santo Domingo. Sí, sí, esto es un colegio, como tantos hay en todas las ciudades. Pero este es un colegio especial, y es que tiene la friolera de 461 años y es considerado la joya del Renacimiento valenciano. Es conocido como el Escorial de Levante. Al parecer hoy tienen clase. Vamos a visitarlos. ¡Qué rápido corréis! ¡Qué bonito patio, ¿no? El colegio de Santo Domingo fue la primera universidad que hubo en la provincia de Alicante, lo que nos da una idea de la importancia que siempre ha tenido esta ciudad en la comunidad valenciana. Curiosamente, desde hace un año vuelven a impartirse aquí estudios universitarios. ¡Increíble! Ahora mismo me encuentro en la iglesia del colegio. De verdad, como podéis ver, la decoración es alucinante. Hay un montón de ángeles y de cosas bonitas. No puedo creer que sea la iglesia de un colegio. No me parece. Esto me recuerda a un colegio muy conocido. Solo nos falta encontrarnos a Harry Potter. La verdad es que no deja de sorprenderme que un lugar tan imponente siga teniendo el mismo uso que cuando fue creado hace cuatro siglos. Y no se haya convertido en un museo o simplemente en un monumento que visitar. ¿Dónde vives por la parte de Japón? Yo vengo de Norte, de Japón, que se llama Niigata. Allí pues hay nieve en invierno, pero hay playa. En verano pues hace calor y eso. ¿Cómo se come el pescado allí? Ah, pescado crudo, que se llama. Sí, sí. Muy bien, conocéis. Por ejemplo, en Japón, los arroces de Japón son muy pegajosos. ¿Lo ves? Es diferente porque aquí cocináis con aceite y eso, ¿no? Pero en Japón no echamos aceite. Yo hago Kung Fu. ¿Kung Fu? ¿Sabes qué es Kung Fu? Sí. ¿Tú conoces Jackie Chan? ¡Kung Fu! Estoy seguro de que sabéis dónde me encuentro ahora. Terra Mítica, un parque de atracciones temático inspirado en las distintas culturas que han poblado el Mediterráneo. ¿Se os ocurre una forma mejor de conocer la historia? La Comunidad Valenciana es una de las zonas de Europa con mayor oferta en parques temáticos y en Benidorm hay muchos de ellos. Está un poco alto. El parque está abierto de noviembre a abril y además de las atracciones ofrece multitud espectáculos. Ahora estoy en Terra Natura, un parque temático en el que hay animales de todo el mundo. Una de las cosas buenas de este parque es que puedes ver a los animales en su hábitat natural y puedes tener contacto con ellos. A este creo que le llaman cabra. No me gusta. Come here, come here. Pues no se puede ir a cat, Cass, ¿no? Bueno, no le gusta mucho, pero... ¿No? ¿Qué pasa, Hugo? ¿Cuánto pesa este? Ocho kilos. Ocho. ¿Y si te muere el dedo, qué pasa? Te doy copa. Ahora está enfadado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala, lo que he hecho! ¡Vas a ver, Natelby! Este es como un dinosaurio de verdad. ¡Ah! 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 ¿Te gusta la cámara, eh, colega? ¡Aprita el botón! ¡Ah! Yo creo que quieren matarme.